...para ustedes y para la audiencia, gracias por llamarme. Bueno, gracias Daniela por atendernos. Y mañana abre la inscripción para la vacunación en los menores de 18 años con enfermedades preexistentes, de 12 a 17 sería esto, y ustedes desde el área de discapacidad de la comuna van a estar brindando asistencia, ¿no? Sí, sí, de confirmarse dentro del grupo de riesgo que lo están definiendo en el lapso de esta tarde, ya que nos comunicamos con la directora de discapacidad de la provincia, de confirmarse personas con discapacidad como el factor de riesgo, por supuesto que vamos a estar colaborando con la comunidad, aquellos que no sepan cómo utilizar la página, no tengan internet, deben concurrir a la oficina con el certificado único de discapacidad, si es que así lo habilita el gobierno de la provincia. Bien, bien hace remarcar, falta la confirmación, pero le consulto, ¿algún sector se supone que tendría que entrar, no? No digo el 100%, pero algún sector del área de discapacidad, o que tenga, mejor dicho, algún tipo de discapacidad tendría que entrar, ¿no? Sí, nosotros entendemos que sí, hoy hablábamos también con el equipo, creemos que sobre todo lo que son las discapacidades viscerales, que tienen que ver con lo cardiológico y con lo respiratorio, deberían de estar incluidas como factores de riesgo en estos adolescentes que tengan entre 12 y 17 años con certificado único de discapacidad y que no haga falta que lleven el certificado del médico tratante. Como fue en el tema anterior, solo subir la foto del certificado único de discapacidad vigente o que esté con la prórroga en vigencia, con eso basta. Así que creemos que por lo menos esos dos tipos de discapacidades van a estar incluidas y suponemos que pueden llegar a incluirse a aquellos que tengan que ver con el desarrollo y las personas con síndrome de Down, porque fueron las que tuvieron como las primeras prioridades. Así que entendemos que ellos serían los que entrarían. Vamos a tener la confirmación entre esta tarde y últimas horas de la noche, pero por supuesto desde la coordinación estamos dispuestos a colaborar con la comunidad. La verdad que en la banda anterior ayudamos a muchísimas personas porque no saben cómo manejar la página, no tienen todos acceso a internet. Bueno, muchos no saben cómo subir la foto del certificado de discapacidad. Así que bueno, nosotros con todo el equipo de trabajo colaboramos. Sí, las personas deben llevar un correo electrónico porque es allí donde luego les va a llegar la notificación del turno con el día y con el horario asignado. Daniela, bueno, más allá de esto que estamos hablando, que obviamente está bueno saberlo y ya oportunamente estaremos informando cuando se conozca más al pie de la letra en detalle la resolución, pero digo, aparte de eso, ¿cómo es trabajar en el área de ustedes en medio de la pandemia, no? Porque es un área bastante sensible, la gente está más expuesta justamente al tema del virus. Sí, la verdad que ha sido un aprendizaje poder trabajar y aprender a trabajar desde mucho desde la virtualidad. Pero realmente las familias se contactan con nosotros al WhatsApp cuando no comprenden inmediatamente los llamamos y esto ha hecho que realmente la comunicación sea fluida y constante. Realmente muchas de las personas con discapacidad, quienes tienen como diagnósticos que son mucho más riesgosos, han buscado en la familia de apoyo que puedan acercar la documentación al área, sobre todo aquellos que son por primera vez. Las evaluaciones del certificado se han hecho a través de videollamadas, con la documentación en mano dentro de la oficina, pero la entrevista a la persona ha sido con ese sistema. Y la verdad que creemos, y por los mensajes que recibimos a diario, que ha sido una buena atención, que se ha llegado a la gran mayoría de la comunidad, que se ha dado respuesta. La verdad que ha sido una muy buena experiencia, un aprendizaje, trabajar desde la virtualidad, porque la verdad que es una oficina que es con mucho papel físico, se trabaja, es todo, todo en expediente y físico, no son digitalizados. Pero bueno, ha sido un aprendizaje, acompañar a las personas en este proceso, y la verdad que sí que son vulnerables, las personas han tenido mucho miedo, mucho temor del salir, y bueno, los hemos ido acompañando. Temor de salir, o sea, es un sector, decís, el de discapacidad, que tiene por ahí un temor mayor aún al que tendría alguien que no padece de alguna discapacidad. ¿A eso hacer referencia? Sí, sobre todo aquellas personas, tenemos muchas personas con discapacidades viscerales, que son como las más complejas, aquellos cardiológicos, respiratorios, que contraer el virus puede, bueno, contra este factor de riesgo preexistente, bueno, puede traer graves secuelas del COVID, o un proceso de internación mucho más complejo, de alguna persona que no presente sintomatología preexistente. Entonces, bueno, eso sí, a muchas personas nos hace miedo a las personas que están, no sé, en diálisis, a otras personas que tienen cuestiones viscerales muy complejas a la espera de un remplante, bueno, los inmunocontinuos, son todas personas con factores de riesgo preexistente, que realmente el salir, sobre todo en esta época de invierno, donde estuvo tan complejo, ya va relajando un poco el sistema sanitario, pero cuando estuvieron los picos, la persona está con miedo y temor, y realmente sirve la atención desde la virtualidad, vía teléfono, vía WhatsApp, con algún vecino, familiar de apoyo, que presente la documentación, y con esos diagnósticos, o ese tipo de discapacidad no nos han permitido hacer la evaluación de forma virtual, porque siempre la evaluación es compaciente y es presencial. Y bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad, la verdad que siempre ha estado atenta a las demandas de la comunidad y ha permitido la evaluación virtual en estos casos. Bien. Daniela Martín, coordinadora del área de discapacidad de la comuna. Daniela, y aparte de esto que hablamos, hoy al mediodía tuvieron ahí una reunión importante? Sí, sí, hoy hemos estado reunidos con el director de Cultura, con Diego Rodríguez Caligari, y con los referentes del ATE, para poder iniciar en las instalaciones de la institución, los talleres culturales, tanto muchos del área de Cultura, y también nuestros talleres más artísticos, de la coordinación de discapacidad. Nosotros es aquello que tiene que ver con el teatro, con la danza, y con todo lo que es el arte, más manual. Y estamos ahí coordinando posibles días y horarios para utilizar las instalaciones, pero bueno, ya estarían las puertas abiertas de la institución para recibirnos. No sabemos bien, con definición días y horarios, ellos van a pasarnos la agenda de la disponibilidad para poder coordinar con nuestros talleristas, y bueno, la verdad que es un espacio más para las personas con discapacidad que puedan realizar estos talleres, que otros años los hemos hecho en las escuelas de educación artística, y este año, bueno, con lo de la pandemia se ha visto complejizado llevarlos adelante en esas instituciones. Sí, con cupos reducidos, respetando los protocolos para el COVID, y los llevaremos adelante dentro de la institución artística. Ahí en Avenida del Trabajo y los autos. Sí, falta, decía, confirmar la fecha, digamos, ¿no? La fecha de inicio. Exactamente. Inicio creemos que va a ser para la primera o segunda semana de agosto, y los días y horarios que funcionará cada uno de los talleres. Mucha gente se hace presente, ¿no?, en esos talleres. Mucha gente, la verdad que sí. En los talleres artísticos, como en los deportivos, la verdad que la gente se suma, porque son espacios donde, la verdad que no tienen muchas oportunidades para poder concurrir. La verdad que son espacios inclusivos, porque las personas pueden ir con un familiar, con un hermano, con un primo, con un vecino, no son espacios que nosotros abramos exclusivamente para personas con discapacidad. O sea, siempre tenemos la apertura a que puedan ir con amigos, familiares, primos, vecinos, y realmente son espacios donde la concurrencia es notoria. Bien. Por otro lado, ayer nos llegaba también el tema de la inscripción para todos aquellos interesados en sumarse a los programas de bici inclusivos, también de fútbol masculino y femenino, siempre hablando de personas con discapacidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, estos espacios venían abiertos, el programa de ciclismo, por una cuestión de salud del profe Alejandro Dávila, lo tuvimos que suspender, pero bueno, ya estamos en ruedo nuevamente, ya la semana pasada salieron nuestros atletas a la ruta, siempre también vamos teniendo de acuerdo en cuenta el nivel y la preparación física de cada una de las personas que se van sumando, ¿sí? Porque hay personas que están en la etapa inicial, tenemos un grupo que hace tiempo, que anda en bici, que tiene otros tiempos, otras velocidades, entonces, bueno, vamos adaptando el grupo, los vamos sumando al grupo, pero bueno, siempre teniendo en cuenta las características de cada participante que se va sumando a esta actividad. Las inscripciones están abiertas en la Cato de Córdoba, 156 de lunes a viernes, de 7 a 13 horas estamos ahí, siempre, bueno, les damos la declaración jurada, el consentimiento de la actividad, todo lo que nos imponen los protocolos de COVID para que las personas puedan participar, y el acto físico, por supuesto. Bien, perfecto. Para hacer este deporte. Perfecto, dijo, de lunes a viernes, Córdoba 156, de 7 de la mañana a 1 del mediodía, ¿no? Exactamente, en ese horario nos encuentran con la atención al público y bueno, se pueden sumar a todos nuestros espacios y ahí van a tener toda la información. Bien, ¿las inscripciones están abiertas por tiempo ilimitado, digamos, o tienen una finalización? No, no, se pueden sumar en el momento del año que la persona descede. Ah, bien. En eso no tenemos problema, por eso yo te decía que, sobre todo en ciclismo, vamos armando por grupos, de acuerdo al nivel, si se encuentra en el nivel de inicio, de adaptación, los vamos incluyendo ya después al grupo más avanzado, porque es el grupo que hace años que viene, que tiene, bueno, otras velocidades, que salen a la ruta y tienen la mayor experiencia. Entonces, al grupo grande los vamos sumando de a poco y vamos respetando las características de cada uno de los atletas que se van sumando. Bien, perfecto. Daniela... Perfecto. Muchas gracias, muy amable ha sido. Le mandamos un saludo. Cualquier novedad, estamos al habla. Bueno, gracias a ustedes. Y sí, te cuento, Joaquín, que seguramente la semana que viene también tengamos novedades. De aquí hoy hemos participado de una reunión con la Agencia Nacional de Discapacidad sobre la renovación de los certificados. Pero bueno, esto va a estar para la semana que viene, está confirmado. Pero bueno, estaremos en contacto la próxima semana con esta noticia. Bien, pero para que vayan preparándose, son los certificados de renovación y... De renovación. Los de renovación puntualmente. Exactamente, los que están bajo prórroga. Bien. Exactamente. Así que estamos ahí cerrando con todas las juntas de la provincia y nos hemos reunido con todo lo que es la región, cuyo, con la Agencia Nacional de Discapacidad, hemos tenido capacitación y reunión. En marzo tuvimos nueve, marzo, volvemos a tener la otra. Ahí volvemos a tener la otra. Y bueno, ya estamos definiendo con todo lo que es las juntas de Mendoza lo que va a ser la renovación luego de la reunión con la Agencia Nacional. Bien. Daniela, gracias. Un abrazo, te mandamos. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba Daniela Martín, coordinadora de discapacidad de la Comuna San Rafaelina.